Esto es para las personas que están interesadas en aprender inglés y para las personas que quieren aprender español. Las palabras en inglés están formadas con las letras del alfabeto. Empecemos con la letra A. En inglés se pronuncia A y formamos la palabra en inglés Apo. En medio tienen un tipo de palabra que les da una idea de cómo se pronuncia, pero en realidad ese tipo de escritura no existe. En inglés no existe, como les acabo de decir, es mejor que traten de aprender cómo se escribe realmente. Pronunciemos la letra A. This is for the person that is interesting to learn Spanish. If you want to learn Spanish, this is for you. These are the alphabet letters. The alphabet letters are formed with the words in Spanish. Let's start with the letter A. The letter A in Spanish means A. A. Repeat. A. We have the word Apo. In Spanish it's manzana. Manzana. Apo. Manzana. Manzana. Tenemos la letra B. En inglés es B. Tenemos la palabra abeja. En inglés B. Abeja B. We have the letter B. In Spanish B. We have the word B. In Spanish abeja. Apeja. Abeja. Ahora continuamos con la letra C. En inglés C. Se pronuncia C. Tenemos la palabra gato. Cat. Gato. Cat. We have the letter C. In Spanish it's C. We have the word cat. In Spanish it's gato. Gato. Cat. Gato. Ahora tenemos la letra D. Se pronuncia D. Tenemos la palabra dog. Perro. Dog. Perro. We have the letter D. In Spanish it's D. We have the word dog. In Spanish it's perro. Dog. Perro. Perro. Tenemos la letra E. En inglés es I. Tenemos la palabra estrella. En inglés star. Star. Estrella. Star. We have the letter E. In Spanish it's E. We have the word star. In Spanish it's estrella. Estrella. Tenemos la letra F. En inglés F. F. Tenemos la palabra fruta. En inglés fruit. Fruit. We have the letter F. In Spanish it's F. F. We have the word fruit. In Spanish it's fruta. Fruta. Cabra. Tenemos la palabra G. En inglés G. La palabra cabra. Goat. Cabra. Goat. Cabra. We have the letter G. In Spanish it's G. We have the word goat. In Spanish it's cabra. Cabra. Goat. Cabra. Cabra. Ahora tenemos la letra H. En inglés H. La palabra caballo. Horse. Caballo. Horse. We have the letter H. In English. In Spanish it's H. We have the word horse. In Spanish it's caballo. Caballo. Horse. Caballo. Horse. Tenemos la letra I. En inglés se pronuncia I. Tenemos la palabra ink. Pintura. Ink. We have the letter I. In Spanish E. We have the word ink. In Spanish pintura. Ink. Pintura. Letter I. E. Tenemos la mermelada. Se pronuncia jam. Jam. Letra J. 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 We have the letter J. J. The word jam. In Spanish mermelada. Mermelada. Jam. Aquí tenemos la letra K. Se pronuncia K. La palabra papalote. Kite. Papalote. Kite. We have the letter K. In Spanish. K. 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 We have the word papalote. Kite. Ahora tenemos la letra L. 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 La palabra león. Lion. 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 We have the letter L. 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 León. Letter L. L. León. Lion. Tenemos la letra M. 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 Palabra ratón. Mouse. Ratón. Mouse. We have the letter M. 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 In Spanish. Words. Mouse. Ratón. Mouse. Ratón. Letter M. M. Tenemos la letra N. 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 Nido. Nest. Nido. Nest. Nido. Nest. Letra N. Letter N. N. Letra N. N. Needle. Nest. Aquí tenemos la letra O. 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 Palabra octopus. Pulpo. Octopus. Pulpo. We have the letter O. In Spanish. Just. O. O. We have the word octopus. In Spanish. Pulpo. Tenemos el pingüino. Penguin. Pingüino. Letra P. 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 We have the word penguin. In Spanish. Pingüino. Pingüino. We have the letter P. In Spanish. Pe. Pe. Tenemos reina. Empieza con la letra Q. 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 Queen. Reina. Queen. Reina. We have the word queen. In Spanish. Reina. Tenemos el lazo. Rope. Lazo. Rope. Empieza con la letra R. 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 We have the letter R. In Spanish. R. Spanish. R. We have the word rope. In Spanish. Lazo. Tenemos la letra S. 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 Sandwich. Sandwich. We have the letter S. In Spanish. S. S. We have the word sandwich. Which is the same in Spanish. Sandwich. Sandwich. S. S. Tenemos la letra T. 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 La palabra tiger. Tigre. Tiger. Tigre. Tiger. Tigre. 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 Pronunciemos la letra U. U. La palabra grapes. Uvas. Grapes. 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 Uvas. We have the letter U. 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 We have the word uvas. Grapes. Uvas. Grapes. Uvas. Grapes. Tenemos la letra B. V. Tenemos un violín. 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 We have the letter B. In Spanish. B. 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 We have the word violin. Violín. 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 Tenemos la letra W. 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 Watermelon. Sandía. Watermelon. Sandía. Watermelon. Sandía. W. U. Aquí tenemos la palabra xilófono. En inglés xilófono. Letra X. 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 We have the words xilófono. In Spanish xilófono. Letter X. 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 Aquí tenemos la letra y, y, y. La palabra yo-yo. En inglés es igual, yo-yo. 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 Y, y. We have the letter y. Y. In Spanish y griega. Y. 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 We have the word yo-yo. In Spanish it's the same, yo-yo. Tenemos la última letra, que es la zeta. Pronunciémosla. Z. Z. Hagamos como un tipo de vibración detrás de nuestros dientes. Z. Z. Zeta. Tenemos la palabra cebra. Zebra. 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 We have the letter Z. In Spanish, zeta. We have the word zebra. In Spanish, zebra. 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 Solo tengan un poco de paciencia. El querer es poder. Gracias por ver el video. Recuerden presionar que les gustó, compartirlo, suscribirse, para no perderse ni una lección. It's so easy. Just have a little passion. Remember, if you want it, you can do it. Thank you for watching the video. Remember, press like, share it, subscribe, so you can't miss any lesson.